Muy pero que muy buenas a todos, bienvenidísimos como no a un nuevo videito, una nueva reacción por aquí del Tito Anthony Hoy estamos con un estreno que literalmente no para de pedirme la gente que está por aquí en el chatubido ¿Eso qué significa? Que estamos en directito, si quieres venirte al directito pues solo tienes que irte al link por aquí en la descripción Y te dejo el link de Twitch, ¿vale? Siempre Twitch te avisa, ¿vale? Cuando hago directo, así que suscríbete ahí a Twitch Bueno, suscríbete no, sígueme, activa la campanita y oye, si te suscribes con el Prime yo te le agradezco un huevo, ¿vale? Ya sabéis, por cierto, dato importante que no he dicho en ningún vídeo Para todos los que os suscribís por aquí en Twitch, ¿vale? Que está por aquí básicamente la barra de suscriptores Os reacciona a los temas, es decir, nada más que te suscribas reacciona a lo que me pidas Si es un tema tuyo, de tu colega o de tu primo Y esto que lo estaré subiendo antes del domingo, día importante también avisar de esto 7, el día 7 voy a hacer reaccionando a viewers, reaccionando a vuestras canciones, ¿vale? Así que si estás viendo esto antes de ese día, tírale porque vamos a ver cositas vuestras, ¿vale? ¿De dónde avisaré de cuándo es el directo de reaccionando a vuestras canciones y tal? Que seguro que os interesa por ahí Así que sígueme, ayer funcionó la estrategia Así que nada, lo haré con este 20 seguidores con este vídeo, señores Darle caña, cojones, seguirme por ahí Que somos casi 200.000 personas aquí Y en Instagram somos 23.000 Hemos llegado antes de ayer Darle caña, cojones Vamos para allá A ver, una cosa, vamos a centrarnos en que Está haciendo un junte Moraz y Nicky Nicole, ¿vale? Vamos a centrarnos en qué cojones está pasando en la vida ¿Vale? En plan, en cómo cojones hemos llegado aquí ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Cómo van a pegar estas voces, cómo van Sí, la Matrix, la Matrix ha tenido una pequeña rotura, hermano, literal Hombre Compará con un vídeo del Moraz normal, normal, normal En plan, hay vídeos del Moraz currao Pero este tío se ve currao de cojones ¿Sabes? Que luego hay vídeos del Moraz que tú dices Vale, literalmente one shot Porque es que no requiere más O sea, al nivel que están los temas del Moraz No requieren mucho más, ¿no? Pero este vídeo se ve currao Y si es un vídeo currao y un tema currao Ya olvídate He dejado de pensar en lo que viví Ya no tengo más nada que perder ahí Solo busco una razón desde que nací Y es la razón de saber por qué estoy aquí Dime qué es lo que piensas Cuando la soledad te atormenta Antes de esto no estaba completa Y de falso estaba repleta Yo lo estoy flipando Lo estoy flipando tú Esto forma parte del álbum 100% Ahora que me lo habéis dicho El Moraz haciéndome vibrato Sí, hombre, brother Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre El Moraz haciéndome vibrato Tú estás de coña Recuerdo los tiempos que todo pasaba Que todo pasaba Hola, mi niño ¿Qué te tienes cojones? Recuerdo los tiempos que todo pasaba Problema en la mente que sí pesaba Y yo solo era el que me ayudaba Y la soledad la que me arropaba Oye, cuando suba esto a YouTube Los que estéis aquí también espero que lo veáis Que hay muchas veces que yo me pregunto Si realmente cuando hago las cosas en Twitch Luego las vais a ver a YouTube ¿Sabes? Que es algo que también me gustaría Que me contestaseis por aquí Luego los vais a ver O pasáis totalmente el vídeo Y dices, si ya lo he visto En verdad, ¿para qué tal? Solo os voy a pedir que le dejéis a este vídeo Mil likes o dos mil Vale, en plan Apoyad la movida heavy Últimamente cuando los pido Pues sí los dais Pero si no los pido no los dais En plan, se os olvida por completo Así que tío, tírale Vale, tírale si estás viendo esto en YouTube Y márcate ahí un buen like Siempre Qué bueno, papi Qué bueno Obvio, pero para ver mis comentarios Me despierto Yo es como en un cuento Y pensando a veces entre tanto Entre tantas cosas no te miento Y ya no sé lo que es sentimiento En las malas me hago contento En las buenas me hago el rayado Hay cosas que no he asimilado Como que me hayan fallado Hay cosas que no he asimilado Como que me hayan fallado Hay cosas que no he asimilado Como que me hayan fallado Hay que este vacío Ya no sé y en na Al salir de esto Corre mis venas Gracias a mi gente Me vuelvo externa Soy lo único bueno De toda esta mierda Nicky si pega en este estilo, hermano Nicky si pega un montón Y Moras es como algo suyo Ya también, ¿sabes? Es como que han escogido el beat perfecto La temática perfecta El vídeo es una locura No sé, me mola mucho, hermano Súper tranquilito el tema Me gusta mucho que no sea tan a hierro Que sea más tranquilito, más tal Soy yo Me alimento De sus valores De los momentos De la gente seria Me alimento De sus valores De sus momentos De la gente seria Me alimento De sus valores De los momentos De saber lo que uno lleva adentro Siempre me alimento Siempre me encanta Siempre le encanta Tirar barras, hermano Pero no barras duras De Oh, como ha roto Sino barras normales Pero que tú mismo dices Joder, pues si es verdad Junca Que guapo eres O que guapa eres Dios mío ¡Qué arte! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¿Eh? ¡Eh! 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 ¿Eso? ¡Eh! O sea que el álbum Estoy fuera El fin de semana que viene Impresionante Tronco ¡Oh, oh, oh! No, 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 no Te puedes olvidar Te puedes olvidar O sea que la semanita que viene Ya tenemos De locos